Y como nos encanta tener actualizado a todos nuestros televidentes, nos vinimos al lanzamiento del nuevo menú de Saúl Lostería. Así que, ¡acompáñame! Amigos, en esta oportunidad nos encontramos con Jorge Recino. Así que, Jorge, bienvenido a República GT. Y quiero que le hagas una invitación a todas las personas que nos vienen. Buenísimo. Mucho gusto, bienvenidos a su casa que es La Hostería. Los invitamos a que puedan disfrutar de este oásito literalmente en la ciudad, que es un paraíso, es una finca preciosa con detalles increíbles. Y lo que quiero invitarlos es que puedan visitarnos inclusive los fines de semana, donde tenemos los eventos de Farmers' Markets. Tenemos talleres para niños, tenemos colazos en bicicleta, tenemos talleres de yoga. Entonces, tenemos muchas actividades que les pueden gustar y creo que les puede parecer muy interesante para salir de la rutina al final de cuentas. Muchísimas gracias, Jorge, por toda esa información. De nada, un gusto. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Y espero que puedan ingresar en nuestra página web República GT. Yo soy Oriana Silva, nos vemos en la próxima.